En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. El caso Falcón embarra al Congreso de República Dominicana. Es el tema que le tengo en esta oportunidad para continuar con la misma trama de todos estos días. El escándalo desatado por el caso de la operación Falcón traspasará la jurisdicción ordinaria cuando el Ministerio Público solicite a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez instructor especial para que investigue los nexos de legisladores con el caso del narcotráfico y lavado de activos que ha estremecido a la sociedad dominicana desde hace unos días. La solicitud de la designación de un juez de instrucción especial será solicitada por la directora de persecución Jenny Bernice Reynoso para el control de las investigaciones de los legisladores entre los que figuran los diputados Héctor Darío Félix y Nelson Marmolejos Hill. Bernice Reynoso ha informado que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los congresistas y esto no impida que sean judicializados y tan pronto ocurra se dará a conocer a la sociedad el nombre de los legisladores involucrados en esta trama diabólica que afecta directamente a toda la nación. El nombre de Marmolejos Hill está incluido en el expediente de la Operación Falcón sobre narcotráfico y lavado de activos después que el Ministerio Público afirmara que éste obtuvo el financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura del crimen organizado que operaba en Santiago de los Caballeros y otras zonas de la República Dominicana. El nombre del diputado Darío Félix es por haber transportado a una de las personas que serán extraditadas a Estados Unidos vinculados a la Operación Falcón y que tenía la presunta intención de sustraer al extraditable de la investigación según los fiscales del caso. Con éste ya suman dos los jueces de la Suprema Corte de Justicia que deberán tener el control de las investigaciones en contra de legisladores por lavado de activos productos del narcotráfico. El primero fue el de la diputada Rosa Amalia Pilarte López por su vinculación a una presunta red que encabeza a su esposo Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López. La magistrada Bernice Reynoso sostuvo que tiene un expediente sólido y blindado con miles de páginas con las que obtendrán medidas de coerción en contra de los encartados. Asegura la magistrada que hay pruebas suficientes que demuestran la implicación de los imputados en la red internacional de tráfico y lavado de activos que tiene a la República Dominicana como su centro de operaciones. En este proceso han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Público bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán. Todo aquel que ha dicho que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesado. en lo que ha dicho la justicia presuntamente dominicana en este caso. Las medidas de coerción han sido aplazadas. ¿Por qué? La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, aplazó el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva de 18 meses presentada en contra de los 21 implicados de la red criminal. Desde el 2017, la organización criminal que integraban los extraditables, los imputados en la investigación y otros en ese proceso, traficaron unos 2.500 kilos de cocaína semanales desde el 2012. Pero sus operaciones las tienen registradas los entes de inteligencia desde años anteriores y hay evidencias de que aumentaron a partir del año 2017. Y esto, estas evidencias vinculan ese trasiego entre la República Dominicana y Puerto Rico, donde fueron decomisados aproximadamente 8.500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad bajo el que desempeñaban sus operaciones delictivas. Finjus, una agrupación dominicana llamada a observar cosas que uno no sabe realmente cuál es el trabajo que hacen, está preocupada, es lo que se ha dicho la prensa. De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, consideró que la Operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático en la República Dominicana. una dura prueba para un país que se ha convertido en un infierno en América. Entiende que el caso muestra las graves falencias del ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las debilidades que persisten en la República Dominicana. Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las engendiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que estos fenómenos producen en la economía dominicana y en la estructura social del pueblo dominicano. Es lo que ha dicho el jurista de Finjus. A su juicio, la operación es una muestra más de que el Estado en sus principales instituciones necesita una reingeniería moral y legal profunda que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias. Los partidos políticos PRM, PRD, Partido Reformista, Partido de la Liberación Dominicana están llamados a corregir los males que les afectan en su militancia y en la gente que se acerca a ellos. No es venir a vender sueños como está haciendo el presidente Luis Sabinader de que caiga quien caiga cuando el propio presidente Luis Sabinader, el propio expresidente Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, hay miles de fotografías que demuestran su coquetería con gente del narcotráfico. Las cámaras de diputados y senadores de la República Dominicana también tienen gente en su interior que han sido electos y muchos de ellos tienen fichas internacionales que demuestran fielmente de dónde es el bajadero de esa gente. En tal sentido, de nada vale que un país que por décadas se ha mantenido inmersa la impunidad se mantenga haciéndose los locos vendiendo una pulcritud que no existe. El país está podrido y está podrido en los estamentos gubernamentales y está podrido en los estamentos militares y está podrido en la iglesia y está podrido en la sociedad, la República Dominicana necesita un cambio de cara urgente para poder sanear lo poco que nos queda porque a nivel del mundo nosotros somos una especie de lodo podrido que nadie nos quiere cerca porque los directivos los dirigentes y el gobierno mismo de la República Dominicana no son más que un saco de estiércol que embadurnó a toda la América y el mundo de la misma pupu pestilente porque allá en Dominicana termina toda la basura que anda repartida en los cinco continentes. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de revisar estos programas que ya he mostrado para que tengan una mayor idea de lo que somos aquí en New York es otra cosa. Dios con todos. Hasta entonces. Gracias.